Hola viajeros, ¿qué tal? ¿Cómo va esa vida? Espero que muy, pero muy bien y me alegro muchísimo por eso. Estamos en el aeropuerto internacional de Fiumicino o Leonardo da Vinci en Roma. En realidad nosotros ya estamos preparándonos para embarcar, para regresar a casa. Pero quiero que me acompañen a ver los vídeos que vamos a hacer sobre esta ciudad. No solo mostrarte los lugares emblemáticos, sino además que te quedes hasta el final del vídeo porque allí te voy a dar un montón de datos en cuanto a transporte, seguridad, forma de moverse y todo lo que te pueda hacer de interés. Así que bueno, acompáñame y vamos a recorrer esta fantástica ciudad. Bueno, y aquí estamos en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Hoy lamentablemente pillamos un muy mal día porque está todo vallado, con sillas, no sé si hay o hubo un evento importante. Y no podemos ver dos de las cosas que para mí eran interesantes poder mostrarles. Como son la mediana, que es una línea que cruza la plaza y que durante los dos solsticios la sombra que proyecta el obelisco deja la cruz justo sobre el círculo. Y después está lo que se le llama el centro de la columnata, que es una marca que el propio Bernini dejó en el suelo, que uno parándose allí, todas las líneas de columnas que son de cuatro, se ve solamente la primera. Lamentablemente no lo podemos ver, no podemos llegar porque está, como ven, todo vallado. Pero bueno, aquí estamos en el Vaticano y vamos a recorrerlo un poquitito. Lamentablemente no lo podemos ver. Otro sueño que se cumple, poder estar al fin de pie delante de la auténtica piedad de Miguel Ángel. Lamentablemente no lo podemos ver. Otra de las cosas que impresiona bastante dentro de la Basílica de San Pedro, al menos para mí, es el baldaquino. Esta construcción de Bernini, hecha íntegramente en bronce, con cuatro columnas salomónicas que las sostienen, que son de una belleza increíble. Para las personas que visitan la Basílica de San Pedro, motivados principalmente por su fe y por motivo religioso, les doy un dato que puede ser muy importante. Justo al pie del baldaquino está el acceso a la tumba de los papas, donde también, entre otros, está la tumba del apóstol San Pedro. Pero para ingresar aquí, ya que solamente admiten 250 personas al día, hay que pedir un turno, una reserva a través de internet o de fax. El costo de la entrada es bastante bajo, son 13 euros. Pero hay que hacerlo con bastante anticipación. Cuando llegamos a la Basílica de San Pedro, eran aproximadamente las 8 y cuarto, 8 y media de la mañana, y en los controles de seguridad del acceso, teníamos solamente cuatro personas delante. Cuando salimos, media hora o 45 minutos después, esta era la cola que había. Y llegamos al puente de San Ángelo y al castillo que tenemos detrás mío de San Ángelo. Este castillo fue construido por el emperador Adriano en el año 125, aproximadamente, 130, con el objetivo de que fuera un mausoleo personal para él y su familia. En la parte superior, donde hoy vemos la figura del ángel, había una cuadriga con cuatro caballos y la imagen de Adriano. En el año 400, aproximadamente, pasó a ser una fortaleza. Y luego, en el 590, con la gran peste que asoló Roma, el Papa Gregorio I dijo ver sobre lo alto del palacio un ángel, el ángel Gabriel, que envainaba su espada y con eso se acabó la peste. Por ese motivo, hizo quitar la cuadriga y poner esa estatua de Bernini de un ángel en lo más alto de la fortaleza. ¡Gracias! 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 Y ahora estamos en la Piazza Nabona, que es el centro cultural, social y turístico de la ciudad. Esta plaza que pueden ver, que es muy muy grande, tiene unos 275 metros de largo, por 106 aproximadamente de ancho, era el antiguo circo de Domiciano, un espacio donde se hacían juegos clásicos romanos, espectáculos de música y principalmente competiciones secuestres. Está coronada por tres grandes puentes. Aquí en el medio podemos verla, que tiene el obelisco egipcio encargado por Domiciano a ese país. En la otra punta está la Fuente de Neptuno, obra de Bernini, y detrás nuestro, que ahora la vamos a ver, está la Fuente de los Cuatro Ríos, que representan los cuatro ríos de los cuatro continentes conocidos hasta el momento, como son el Nilo, el Danubio por Europa, el Gange por Asia y el Río de la Plata por América. Bueno, y hemos llegado a que, al menos para mí, es el lugar más importante de Roma, el Panteón de Agripa, o el Panteón. Este edificio fue construido por Agripa, originalmente, y luego destruido por un gran incendio. Este Panteón, si bien no es el original, ya que se destruyó allá por el año 80 a.C. aproximadamente, y el emperador Adriano lo volvió a construir cambiándole totalmente el estilo y la forma. Lo hizo aproximadamente en el año 125 d.C. Pero aún podemos ver en el friso la inscripción que dice, Agripa, hijo de Lucio, tres veces consul, lo hizo. Es el único edificio de la época del Imperio Romano que se conserva totalmente intacto. Y eso gracias a que en el año 500, aproximadamente, el emperador romano se lo cedió a la Iglesia Católica. Y desde entonces funciona como iglesia, dando misas y actividad hasta el día de hoy. Ahora vamos a entrar a verlo porque me muero de ganas, después de tantos años, de haberlo visto y deseado conocerlo. Hay muchísimo turismo a esta hora, estamos a media mañana, tirando al mediodía. Música en vivo es un desastre, pero bueno, intentaremos verlo. Y aquí estamos dentro del Panteón, realmente estoy encantado. Llevaba años soñando con conocer este lugar. Es una auténtica maravilla ver como algo que tiene prácticamente 2.000 años se conserva absolutamente intacto, como el primer día. Aunque ahora está lleno de turistas y es muy difícil moverse, hay mucho ruido, pero realmente vale la pena. Si vienen a Roma no pueden dejar de visitar este lugar porque es, para mí, el edificio más importante que hay. El Panteón de Agripa, o simplemente el Panteón, cuyo nombre viene del griego, que es Pan, Todos, Teón, Dioses. Era un templo dedicado precisamente a eso, a todos los dioses romanos. Pero, por suerte, como les decía anteriormente, en el año 500 aproximadamente, el emperador se lo cedió a la iglesia católica y hasta el día de hoy sigue funcionando como templo. Y eso hizo que se conservara absolutamente intacto. Realmente es una maravilla. No les puedo explicar lo que estoy viviendo, lo que estoy viviendo en este momento. La magnífica cúpula está rematada por un óculo, que no es más que un gran agujero de unos nueve metros de diámetro, y que al entrar la luz del sol por él, lo ilumina completamente. No necesita ningún tipo de luz artificial. Incluso se dice, eso no lo sé a ciencia cierta, que el efecto de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior cuando llueve, hace como una especie de efecto chimenea y el agua casi no entra. Lo bueno de poder conocer este edificio antes de ir a ver las ruinas imperiales, como el Coliseo, el Foro Romano y demás, es que viéndolo se darán una idea exacta de cómo eran esos inmensos edificios. O sea que este era, si se quiere, un templo menor. Aquí estamos en la vía del Corzo. Es hoy por hoy la calle comercial más importante de Roma, donde se encuentran la mayoría de las tiendas de marca más prestigiosas del mundo, a excepción de las tradicionales italianas, que están muy, muy conocidas, que se encuentran en la vía Condotti, una calle absolutamente exclusiva del producto italiano. Esta calle comercial es la que tiene más vida de todo el producto a nivel mundial e internacional. Y les va a quedar de camino desde la Fontana del Trevi al Panteón o viceversa. Espero que les haya gustado, o por lo menos que les pueda ser de utilidad. Como habrán notado, lo estoy encarando de una forma bastante diferente a lo que son habitualmente los vídeos de viajes en YouTube, donde en 10, 12 minutos se muestra toda la ciudad corriendo para arriba y para abajo. Mi idea es hacerlo paso a paso, palmo a palmo, para que los puedan ver bien y dar algunas explicaciones que les sean de utilidad a la hora de programar vuestro viaje. También tengo que decir, para ser honesto, que no estoy nada conforme de cómo han quedado las primeras imágenes, ya que era la primera vez que grabo durante un viaje, y a eso sumarle de que estaba totalmente colapsado de gente, y que te empujaban, se cruzaban, tenían que estar atento aquí, atento allá, la cámara iba y venía, y no ha quedado muy bien. Pero prometo que en los próximos trabajaré bastante en este tema para mejorarlo. Dicho esto, vamos a lo que les había prometido, que son los datos útiles e importantes para vosotros. Y comenzamos por el principio. ¿Cómo llegar desde el aeropuerto de Fiumicino, que es el aeropuerto de entrada a la ciudad, hasta el centro de Roma? La distancia son más o menos 30 a 35 kilómetros, y hay muchas opciones. Pero les voy a dar las tres más importantes, que son las que habitualmente más se usan. La primera de ellas, que para mí es la mejor, es muy cómoda, es barata, y son el servicio de Yatle, o los autobuses de pre y pos aéreo. Hay varias empresas, la más conocida se llama Terravisión, que se puede hacer la reserva anticipada por internet, el billete cuesta 5 euros, y cuando haces la reserva ya es para un día, una hora determinada, e incluso ya te dan el número de asiento. Si no quieres correr riesgo, por las dudas de que el vuelo se pueda demorar, lo puedes comprar directamente en el aeropuerto, al lado de donde están los autobuses, hay una ventanilla, una boletería, donde te lo venden, y cuesta 7 euros. Estos autobuses, al igual que los de TAM, que es otra empresa que también hace lo mismo, o la de SID, que es el servicio italiano de transporte, que también hace prácticamente lo mismo, aunque tiene paradas intermedias, cosa que estas dos primeras no, van directamente de Fiumicino a Termini, que Termini es la estación central de ferrocarril de Roma, está bastante céntrica, y muy, muy bien conectada con toda la ciudad. El viaje demora unos 50 minutos. Otra opción, que es bastante interesante también, es el tren. La estación está cruzando la calle, ahí mismo en el aeropuerto, y hay dos tipos de trenes, un tren general, normal, que tiene muchas paradas, y el coste es más o menos como el del autobús, por eso este tren no lo justificó demasiado. Pero sí está el Leonardo Express, que es un tren directo, sin paradas, desde el aeropuerto también a Termini, tarda 35 minutos, lo que sí el costo es un poco más alto, sale 14 euros. También se puede hacer la reserva y la compra por internet, o bien en las boleterías, en las taquillas, en la misma estación. Y el otro sistema de transporte, que ya sería el más caro, pero también el más cómodo, es el taxi. Los taxis en este trayecto en Roma tienen una tarifa fija, fijada por el gobierno. Sale 48 euros. Aquí hay una pequeñísima aclaración. En Italia, como en muchos países, hay taxis ilegales. Si cuando desembarcas y sales hacia la zona de arriba, hacia la calle, por decirlo de esa manera, alguien se te acerca a ofrecerte un traslado, no lo aceptes. Directamente dile que no, porque seguro es un ilegal. Los taxis legales, como toca, están en la parada, perfectamente identificados, al igual que la parada de taxis con sus carteles, con sus identificaciones como corresponde. Y esos taxistas legales nunca salen a buscar a los clientes al hall. Lo esperan en el coche. Entonces, ir a la parada, subirse al taxi y te lleva hasta el hotel directamente por 48 euros. Estas serían las tres formas, por decir así, más prácticas que hay para ir de Fiumicino a cualquier punto de la ciudad de Roma. Así que, bueno, amigos, espero de nuevo que les haya servido, que les guste, de ser así, que les den un like. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo para ir recibiendo las notificaciones de los próximos videos que saldrán en estos días. Compártanlo, pasénselo a amigos que tengan ganas o estén planificando un viaje a Roma. Y otra cosita muy importante y por último, y ya prometo que no sigo más con la lata, es agradecerle muy, muy profundamente desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que me están escribiendo, felicitándome por los videos, haciéndome preguntas, incluso agradeciéndome y deseándome lo mejor, algo que realmente me emociona muchísimo. No esperaba esta respuesta, eso realmente no lo esperaba. Les quiero mandar un gran, gran abrazo a todos y bueno, nos vemos en el próximo video para seguir recorriendo esta fantástica ciudad de Roma. Hasta el próximo.